En enero de 1799, la división de 14 cañoneras de Francisco Mora y de la Rúa interceptó un escuadrón británico compuesto por un navío de línea, 4 fragatas, 4 bergantines y 11 lanchas cañoneras. Los españoles se lanzaron inmediatamente al combate aprovechando su mayor maniobrabilidad y haciendo fuego de sarbola. El navío de línea británico, a causa de su peso y menor maniobra, no pudo más que hacer fuego posicional, tardando excesivamente en unirse al combate. Las cañoneras españolas fueron rindiendo los buques británicos, que iban sucesivamente arriando su pabellón. En total se capturaron 3 fragatas y una cañonera, además de hundir otra. Francisco Mora y de la Rúa llegó a dirigir más de 40 combates navales exitosos, alcanzando por ello el rango de jefe de escuadra. En su carrera también participó en numerosas expediciones científicas en Alaska, las Antillas, Filipinas, la Polinesia y la Melanesia.